En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa Casa de Pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed a más. Transmitido todos los días viernes a las 22 horas, y me conduce Jessica Contreras. Buenas noches, mis amados hermanos. Que Dios de toda gracia, de toda misericordia, abunde por completo en vuestros corazones. Estamos nuevamente en su canal Palabra Viva y en su programa Casa de Pan, llevando a los corazones necesitados la palabra de salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que esta palabra corra, que todos los programas emitidos en este canal Palabra Viva pueda llegar a todos los corazones quebrantados, a todo aquel que necesita de un auxilio pronto en sus vidas, que Cristo el Señor pueda aparecer en sus corazones, pueda alumbrarle esta luz maravillosa de salvación que es a través de nuestro Salvador Jesús, es nuestro anhelo. Es por eso que sé que cada uno de mis hermanos está ahí dispuesto a estar hablando de las grandes obras, de las grandes misericordias que tiene Dios para con esta humanidad. Hoy en medio de estos tiempos donde está padeciendo la humanidad tanto dolor por causa de esta gran pandemia, es necesario llevar palabras de aliento, de fuerza, de ánimo. Es necesario mostrarle al mundo que tenemos esa posibilidad de presentarnos delante de nuestro gran Jesús, que es lleno de amor y podemos llevar nuestras necesidades delante de su presencia. Bien, vamos a orar para que Dios nos permita hacer todo para gloria de su nombre, todo lo que vamos a hablar, todas las alabanzas que vamos a poder escuchar y así también entonar, podamos hacerlo glorificando, dedicadas a este Dios eterno y maravilloso que es nuestro Padre de los cielos. Inclinamos el rostro y pedimos con fe delante de nuestro Padre Celestial y en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Oh buen Dios eterno Padre, es tuya la honra, la gloria, toda la adoración, y mediante su Hijo amado Jesucristo, que es tan amplio en amor y bondad para con nuestra vida, que solo por su misericordia y gracia podemos estar en esta hora transmitiendo, llevando palabras de vida eterna que solamente es en Cristo, Señor. En su nombre, mi bendito Jesús, solamente en usted podemos hallar salvación, podemos hallar paz para nuestra alma, podemos hallar aliento, podemos hallar consolación, puede ser saciado nuestra alma, Padre Celestial de bien. Por eso queremos en esta hora venir a las plantas suyas, mi gran Maestro, Padre de los cielos, para poder derramar delante de sus pies, oh Señor, un bálsamo agradable, un bálsamo agradable delante de su presencia. En esta hora están expuestas, Padre Celestial, todas nuestras faltas, todas nuestras negligencias, nuestra incredulidad, Padre Celestial, nuestra ignorancia, Padre Celestial, nuestra rebeldía, la dureza de nuestro corazón, quedan expuestas en esta hora delante de su presencia, y queremos que usted borre o trate con cada una de ellas, Dios mío. Padre Celestial, ayúdanos a ser mejores cada día, coloque en nuestro corazón un espíritu recto que nos sustente, Padre, y nos guíe a adorar tu nombre, a glorificarte, a ser obedientes, a andar en camino de rectitud, Padre Celestial, para agradarle, para derramar ese perfume grato, ese perfume perfecto delante de su trono de gracia. Dirija, Padre Celestial, este programa. Padre Celestial, dirija a usted todo lo que vamos a realizar, que aquel que está necesitado, Señor, y va a oír, pueda sentirse fortalecido de aquel que está enfermo, Padre, y hacemos oración de fe en el momento para que sea sano, así abunda la misericordia de parte de tu mano y resplandezca su bondad sobre su vida y sean sanos por misericordia de su nombre. Hoy, Padre Celestial, mucho buscamos de tu presencia porque reconocemos, Padre Celestial, que de su mano proviene todo bienestar, que solamente en su misericordia podemos habitar, que solamente en su gracia, Padre eterno, somos favorecidos. Bendiga nuestra vida, mi Señor, en esta hora. Colme de paz nuestro corazón y el gozo de nuestra salvación resplandezca, Padre Celestial, y nos haga inmensamente felices de ser llamados sus hijos, Padre Celestial, ovejas de su prado. Oh, Dios mío, por misericordia de su nombre, gracias le damos por poder estar presentes, Padre Celestial, para invocar su nombre, para glorificarle, pero así también gozarnos en medio de su presencia. Bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas que están, Padre Celestial, ya sintonizándonos a esta hora de la noche, por piedad, su hermosa bendición, sus hermosas caricias en esta hora, Padre Celestial, sus hermosas caricias se hagan presente en nuestra vida. En el nombre de Jesús, mi bendito Padre Celestial, lo pedimos todo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Así sea, nuestros corazones sean bendecidos en la alegría, en gozo, en fortaleza de este Jesús amado que solamente quiere el bien para nuestra vida. Vamos a pasar a oír una alabanza al Señor. Esta alabanza es de una joven del lugar de los Andes, una joven madre que tiene una voz privilegiada dada por nuestro bendito Dios. Ella exalta el nombre del Señor. Hasta ahora tiene poquitas alabanzas, pero todo, dice ella, todo sea para la gloria del Señor. El Señor siga tocando su corazón para que ella siga exaltando a su Señor y que también pierda el miedo por poder exaltar su nombre y dar a conocer estas alabanzas maravillosas. Ella se llama Bárbara Arias y nos acompaña en la siguiente alabanza. No se vaya de la sintonía. Hoy en día regresamos con más Casa de Pan, su programa, el canal Palabra Vida. El Señor es el Señor. Cuán grande abismo entre nosotros Cuán alto monte fallé escalar Con desespero volví al cielo Y en la noche de ahí se llama Ayer lo oscuro, su amor profundo Cruzo la sombra y me alcanzo Ya es consumado y el fin es grito Mi esperanza está en Jesús ¿Quién imagina piedad tan grande? Tan plena gracia al corazón El Dios eterno dejó su gloria De mi pecado, Él se vistió La cruz ha hablado, soy perdonado El Rey de Reyes me adoptó Señor hermoso, Señor hermoso Señor hermoso, te pertenezco Mi esperanza está en Jesús Oh, aleluya, sea el que me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas quebrantó Y en su nombre salvación Mi esperanza está en Jesús Y sus promesas fueron selladas Cuando su cuerpo resucitó Desde el silencio, tu gran rugido Quebró, quebró el poder de la muerte De mi Y sus promesas fueron selladas Y sus promesas fueron selladas Cuando su cuerpo resucitó Desde el silencio, quebró el poder de la muerte De mi La victoria está en ti Oh, aleluya, sea el que me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas quebrantó Las cadenas quebrantó Y en su nombre salvación Mi esperanza está en Jesús Oh, aleluya, sea el que me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas quebrantó Las cadenas quebrantó Y en su nombre salvación Mi esperanza está en Jesús Mi esperanza está en Jesús Buenos días, hermanos Ahora vamos a pasar al tema de hoy Después de haber escuchado esta alabanza Que llevaba por título Mi esperanza está en Jesús El Señor bendiga en gran manera Mi hermana Bárbara Arias Del lugar de los Andes Por entonar esta hermosa alabanza Sí, ahora vamos a pasar al tema de hoy Que lleva por título La palabra de la reconciliación Y la encontramos en 2 Corintios Capítulo 4, del versículo 5 Al versículo 6 Y dice así en el nombre del Señor ¿Por qué no nos predicamos a nosotros mismos? Sino a Jesucristo como Señor Y a nosotros como vuestros siervos Por amor de Jesús Porque Dios que mandó que de las tinieblas Resplandeciese la luz Es el que resplandeció nuestros corazones Para iluminación del conocimiento De la gloria de Dios En la faz de Jesucristo El Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones Bien, aquí nos encontramos con el apóstol Pablo Haciendo una defensa delante de este pueblo de Corinto Tenemos que recordar que Pablo luchaba constantemente Para difundir estas buenas noticias Hasta el último de los lugares que él pudiera ir Él iba anunciando el Evangelio de Jesucristo Durante tres viajes misioneros y otras travesías Proclamó a Cristo Convertió a hombres y mujeres Así como estableció iglesias Pero con frecuencia Estos creyentes jóvenes Que estaban recién encaminándose En el camino del Evangelio De conocer que habían promesas gloriosas también para ellos Como pueblo gentil Fueron presa fácil también de los falsos maestros Estos fueron una constante amenaza Para el Evangelio Y para la Iglesia Primitiva Es una constante lucha También para el apóstol Pablo Por eso él buscaba que constantemente Había que estar enseñando Preocupado por la Iglesia Preocupado por los hermanos Sus cartas Siempre hay preocupados Cómo corregir Cómo tenían que caminar Cómo tenían que proceder Pero siempre preocupados Que los que estaban para enseñar Estuvieran preocupados De aquellos que recién venían aprendiendo La Iglesia en Corinto era débil Acuérdese Porque estaba rodeada por idolatría E inmoralidad Sus miembros batallaban Constantemente con su fe Y su estilo de vida Pablo hintó Intuirlos en la fe Y resolver sus conflictos Y algunos de sus problemas Siempre preocupado Siempre presente En aquellos que estaban creyendo en el Señor Y preocupado Con mayor razón Si estaban rodeados Con tanta idolatría Y con tanta inmoralidad La primera carta de los Corintios Esto fue emitida Para tratar asuntos morales Desacuérdese Específicos Y contestar preguntas Relacionadas con el sexo El matrimonio Y las conciencias sensibles Pero habían algunos falsos maestros Que públicamente ponían en duda La autoridad de Pablo Y lo calumniaban Y lo calumniaban Después de esto Pablo escribió Segunda de Corintios Para defender su posición Y denunciar a aquellos Que distorsionaban La verdad Y nos encontramos Con este capítulo 4 De segunda de Corintios En su defensa También él declaraba Porque no nos predicamos A nosotros mismos Esta no es una palabra Que haya salido solamente De su conocimiento Que él pudiera Jactarse Él no era de aquellos Que le gustaba jactarse Y sobresalir De quien era Y de los títulos Que tenía sobre sí No Por eso él ya Ahora se había dado En la obligación Para poder aclarar Para poder manifestar La gran verdad Que es en Cristo Jesús Porque había mucho Que distorsionaban Las escrituras Había mucho Que distorsionaban Las palabras de Pablo Y para eso También ayudaban Los falsos maestros Entonces nosotros Nos encontramos ahora Pablo luchando Con todas estas cosas Y él colocando En defensa Porque no nos predicamos A nosotros mismos Aquí no sobre No tiene mayor valor Lo que yo haya sido Lo que yo haya estudiado O todos los años De conocimiento Que pueda tener Hechos las escrituras Sino El reconocer Que ahora Ellos son parte De los siervos Del Señor Dice porque Si no que ellos Ahora predican A Jesucristo Como Señor Y a nosotros Como vuestros siervos Por amor de Jesús Ahora ellos son Siervos del Señor Llamados a servir Llamados a estar presentes En la obra del Señor Llevando este Evangelio Llevando estas gratas nuevas Llevando esta palabra Por todo lugar Porque Dios que mandó Que de las tinieblas Resplandeciese la luz Es el que resplandeció En nuestros corazones Gloria a Dios Por ello Aquí exalta El nombre de Dios Creador de los cielos Y de la tierra Este Dios Del universo El apóstol Pablo Glorifica su nombre Dándole a entender Que este mismo Dios Permite que ahora Le resplandezcan Sus corazones ¿Qué cosa? La gran verdad Del Evangelio ¿Para qué? Para la iluminación Del conocimiento De la gloria de Dios ¿En quién? En la faz de Jesucristo En la persona De Jesucristo En la vida misma De Jesucristo En su gloriosa Venida de Jesucristo Cuando estuvo En medio de los hombres Y la gloriosa En ese glorioso Sacrificio Que tuvo que vivir El Señor Jesús Para nosotros Entregarnos Remisión De nuestros pecados Bien Aquí el apóstol Pablo Claramente Hace esta defensa Y continúa Afirmando Muchos versículos Más Que él sabía Que sus tareas Y era lo que tenía Que también enseñar A sus discípulos A sus seguidores Que su única tarea Y su único deber Era proclamar A Jesucristo Era proclamar A Cristo El Señor Como el salvador Del mundo Como aquel Que había sido Anunciado En el antiguo Testamento En las escrituras Anteriores Había sido anunciado Por los profetas Se hablaba De él Pero realmente No se habían Percatado Los judíos Que Jesús Era el Mesías Prometido El Señor Nos ayude Esa es la gran tarea Que también llevaba Pablo A hacerles entender Por eso Él también Quería con énfasis Y primeramente Al pueblo judío Enseñarles A declararles Esta gran verdad Pero nuestro salvador Jesús Le envió Primeramente A los gentiles A él Le envió A hablar Esta palabra Que alcanzaba También para ellos Estas promesas Gloriosas De salvación De estas promesas Gloriosas De que su vida Su alma Ahora tenía Un propósito Maravilloso Que era La vida eterna En Jesús El Hijo de Dios En Jesucristo El resucitado De entre los muertos Sí En él En Cristo el Señor Que se presentó A sus discípulos Después de haber sido Resucitado Después Le vieron Con sus propios ojos Ser alzado A los cielos Sí El apóstol Estaba haciendo Con énfasis Hablando con denuedo Esta palabra del Señor Para que muchos Fueran alcanzados Con esta salvación Muchos gentiles Muchos Quisieran Que estuvieran cerca Del apóstol Pablo Pudieran oír Esta gran verdad Bien Vamos a corroborar A través de las escrituras Como el apóstol Pablo Dice que solamente Su deber Solamente su anhelo Solamente Lo que le había enseñado El Señor Jesucristo Cuando salió Ese encuentro Era entregar Esta palabra De salvación Nos vamos A ir a 2 Corintios 4 a 2 Dice Aquí el apóstol Pablo Pablo nos deja Deja claro Que antes bien Habló con astucia Habló con astucia Repítulos A través de la confirmación De la verdad ¿Cuál es la verdad? La escritura La escritura El poder de Dios La palabra de Dios Y el Señor Estudulando No transversando la palabra No adulterando la palabra Ni ir con astucia Sino siempre Con la misma palabra Que es la verdad Y que esta Llegue al corazón De los hombres En 1 Corintios Capítulo 1 El versículo 23 Dice así En el nombre del Señor Pero nosotros Predicamos a Cristo Crucificado Para los judíos Ciertamente Tropezadero Y para los gentiles Locura Así es El apóstol Dice nosotros Pero nosotros Predicamos a Cristo Crucificado Dando realce El sacrificio Glorioso Sacrificio Sublime De redención De nuestro Salvador Jesucristo En aquella cruz Y para los judíos Ciertamente Tropezadero Porque ellos Esperaban ese Mesías Libertador Ese Mesías Que viniera a pelear Por ellos Contra La esclavitud Contra El yugo Que tenía Este pueblo Gigante De los romanos Sobre el pueblo judío Por eso Dice que Ciertamente Para los judíos Tropezadero Porque jamás Vieron en Jesús El Hijo de Dios Jamás vieron Ese libertador Y para los gentiles Locura Claro que sí Porque jamás Estos gentiles Pensaron Que esta palabra De gloria Que esta remisión De pecados A través de Jesucristo También les Fue a alcanzar A ellos Y ellos También pudieran Nosotros También pudiéramos Ahora Ser participantes De estas promesas Gloriosas Que son en Cristo Jesús Pero sobre todo Que nuestros pecados Fueran redimidos Fueran redimidos Limpiados Y hacernos Reconciliar Con el Padre Porque estábamos muertos Como señala el apóstol Padre En nuestros delitos Y en nuestros pecados Y estos solamente Nos llevaban A caminos De muerte De perdición De condenación Encontramos Y vamos a recordar En el capítulo 28 Del libro de San Mateo El versículo 19-20 Cuando fue Fue la gran comisión Dada la gran comisión Por nuestro salvador Jesucristo Vamos a recordar Lo que dice el Señor Por tanto Ir y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que hoy he mandado Y aquí yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo El Señor bendiga Esta palabra Esta enseñanza Tiene que quedar Anclada con una estaca En cada corazón De los que han entendido Por misericordia Y por amor de Jesús Que en Él Tenemos salvación Y vida eterna ¿Qué cosa? Por tanto Ir y hacer discípulos A todas las naciones Que no haya lugar Donde esta palabra No se dé a conocer Que es nuestro deber Es nuestro hacer Porque es un mandato De parte de nuestro Salvador Ir y hacer discípulos Que no guardemos silencio Que no podamos Cerrar nuestros labios Y qué más Enseñándoles Que aguarden Todas las cosas Que os he mandado Aquí también Saca realce La palabra de Dios Que cuán importante Es que nos rijamos Por ella Que cuán importante Es que el cristiano No manifieste Sus propios pensamientos Sus propias reglas Para poder convertir A los hombres y mujeres Para poder llevar Su palabra Si no seamos dirigidos Seamos guiados Solamente Por la palabra de Dios Por sus escritos Por sus consejos Por sus enseñanzas Que nos deja a través De la escritura Para que guarden Todas las cosas Que el os ha mandado Gloria al Señor Y sobre todo Esta promesa maravillosa Que el estará con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Aún nos resta tiempo Aún nos falta carrera Por correr Por eso es importante Que sigamos anunciando El evangelio de Jesucristo La palabra de Dios Este evangelio Estas gratas nuevas De salvación Para todo aquel Para todos Para todos A todas las naciones Es necesario Y aquel que va a estar atento A la voz de Cristo Conocerá Que en Cristo Jesús Hay una gran salvación Seguimos corroborando Las palabras del apóstol Pablo En 2 Corintios 5.19 Dice así Que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta A los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros La palabra de la reconciliación Gloria a Dios por ello Que Dios estaba en Cristo Reconciliándolo consigo mismo Reconciliándonos con el Padre A este mundo pecador A este mundo que se Le dio la espalda A su Dios el Creador A este mundo que se fue detrás De los deleites Que se fue detrás De sus propios deseos Que se fue detrás De sus malos deseos De su corazón De todas aquellas luces Del mundo A este mundo Dios envía A su Hijo Amado Jesucristo Para reconciliarnos Con Él Para hacernos Participantes De su gloria Para hacernos Participantes De su reino Para hacernos Participantes De su esencia Y el Señor Nos bendiga Mis hermanos En Cristo ¿Por qué? Porque ahora tenemos Esta gran labor Dice el apóstol Pablo Y nos encargó A nosotros A usted A mí A los que ha llegado Esta palabra A nuestros oídos Y a nuestros corazones Que en Jesús Hay salvación Que en Cristo Jesús Hay remisión De pecado En Cristo Jesús Hay vida eterna Ahora que Nos encargó A nosotros La palabra De reconciliación Porque el pecado No va en comunión Con Dios No va en comunión Ni agrado A este Jesús De la gloria Entonces Estamos apartados El pecado Nos aparta Nos aleja Nos aguisla Nos hace Enemigos De Dios Pero ahora A través de Cristo Jesús Señala esta escritura Señala esta palabra A través de Cristo Jesús Somos reconciliados Y nosotros Nuestro deber Él nos encargó Llevar esta palabra De la reconciliación De que nuestros labios Declaren Que en Cristo Jesús Somos reconciliados Con nuestro Hacedor Con Cristo Jesús Somos transformados Somos transformados A nuevas criaturas Agradables Delante de los ojos De Dios No llegando A la altura Del varón perfecto Pero el Espíritu Santo Día tras día Va trabajando En nosotros Va obrando En nuestra vida El Señor Nos bendiga Que hermoso Saber Que el apóstol Pablo Declaraba Diciendo Y nos encargó A nosotros Es hermoso Saber Que Cristo Jesús Coloca Tan grande responsabilidad En nuestra vida Y por qué digo Que es hermoso Porque es hermoso Que nosotros Que estábamos sumidos En una condenación Que no había Para nosotros Nada bueno Preparado Ni destinado Pero a través De Cristo Jesús Esto se transforma Esto cambia Nos da un vuelco Completo Y transforma Nuestra vida En la llena de gozo Y la llena de bendición Al salir A nuestro encuentro Al redimir Nuestros pecados En aquella cruz Gloria A su nombre Por esta maravillosa Manifestación De su amor En el libro De los hechos Capítulo 3 El versículo 47 Dice así En el nombre del Señor Porque así nos ha mandado Él fue puesto Para la luz Para los gentiles Porque los gentiles Estaban en oscuridad Nada sabían De las promesas No había No había promesas Para los gentiles Para nosotros No nos alcanzábamos Porque no pertenecíamos Al pueblo de Israel Al pueblo amado Del Señor Entonces A fin de que sea Para salvación Fue puesto ¿Quién? El apóstol Pablo Para llevar Esta gran verdad Esta luz En medio de las tinieblas Esta luz A los gentiles Hasta lo último De la tierra Y así también Tomamos esas palabras Nosotros Para nuestra vida A dar a conocer Este evangelio Maravilloso De gloria En Hechos 20 24 Dice así Pero de ninguna cosa Hago caso Ni estimo preciosa Mi vida Para mí mismo Con tal que acabe Mi carrera Con gozo Y el ministerio Que recibí Del Señor Jesús Para dar testimonio Del evangelio De la gracia De Dios Aquí nos encontramos El apóstol Pablo Hablando ya Y dando testimonio Que donde pasaba Él En las iglesias Viendo como se encontraba La situación De todas las iglesias Donde él Había sido Como fundador Había hablado De las escrituras Del evangelio Pero en cada una De ellas Se levantaban Hombres de Dios Para advertirle Que su muerte Se aproximaba Que cuán cruel Y cuán dolor Iba a tener que padecer Por amor A este evangelio De gloria Por eso él dice Pero de ninguna cosa Hago caso Es decir No quiero que Ni estimo preciosa Mi vida Decía para mí mismo Con tal que acabe Mi carrera Con gozo Su gozo Estaba En poder Plantar A hombres Y mujeres En el camino Del evangelio De salvación Para él Era un deleite Un gozo Que muchos Vinieran al arrepentimiento Que muchos Se acercaran A Jesucristo El Señor Los que estaban Lejos Ahora estuvieran Cercas Los que estaban Ciegos Ahora pudieran Ver la luz De Cristo Los que estaban En tinieblas Ser sacados A esta luz Aminable Eso Estaba en la carrera Del apóstol Pablo Y lo quería Terminar con gozo Ese ministerio Que recibió Del Señor Dice él Para dar testimonio Del evangelio De la gracia De Dios El Señor Nos bendiga El Señor bendiga Esta palabra Para nuestra vida Así también Tenemos capítulo 26 Del libro De los hechos Al versículo 16 Pero levántate Y ponte Sobre tus pies Porque para esto He aparecido a ti Para ponerte Por ministro Y testigo De las cosas Que has visto Y de aquellas En que me apareceré A ti Y nos saltamos Al versículo 18 Para que abra sus ojos Para que se conviertan De las tinieblas A la luz Y de la potestad De Satanás A Dios Para que reciban Por la fe Que es en mí Perdón De pecados Y herencia Entre los santificados Bien Por eso Él cuando hablaba aquí En este capítulo Encontramos El apóstol Pablo Haciendo su defensa Delante del rey Agripa Y él contaba Su testimonio Que es maravilloso De la forma Que él lo relata De la forma Que él Coloca su sentir A hablar Cuando Cristo Sale a su encuentro Y dice Y dice Que Jesús Le dice Pero levántate Y ponte Sobre tus pies Porque para esto He aparecido a ti Para ponerte Por ministro Para que ministre Para que seas Siervo Para que seas Un servidor En la obra Y testigo Y testigo De las cosas Que ya has visto Que él había Contemplado con sus ojos La gloria de Jesús De Nazaret Cuando ya comenzó El ser perseguidor De la iglesia De los cristianos De los que creían En Cristo el Señor Él ya había Contemplado con sus ojos Las cosas gloriosas Que estaban pasando En Jesús En medio De este levantamiento De los creyentes De Jesucristo el Señor Y de aquellas cosas Que me apareceré a ti Habían cosas aún Que iban a aparecer Para el apóstol Pablo Que iba a ver la gloria También del Dios eterno Y que iba a ser necesario También que se dieran a conocer De ahí nos saltamos Al versículo 18 Cuando dice Para que abra sus ojos Aquí hay una cosa ¿Para qué? Para que abra sus ojos Para eso fue llamado Nos saltamos Para que se conviertan Dos cosas Y la tercera Para que reciban Gloria a Dios Estas grandes tareas Tenemos los hijos de Dios No es predicarnos A nosotros mismos No es dar un realce De lo que el Señor Puede hacer con nuestra vida O de la forma Que el Señor me bendice O de la forma Que Él me usa No, no mi hermano Acá no salva Nuestro testimonio De desgrandezas Que podamos tener O de todas las bendiciones Que el Señor Haya puesto en nuestra vida No Eso No concuerda Con lo que el apóstol Pablo Está hablando Él dice y señala Que Jesucristo le dijo Para que abras Una Para que se conviertan Dos Para que reciban Estas tareas Están en ti Para que abran sus ojos Para que se conviertan De las tinieblas A la luz De la potestad De Satanás De Dios Y para que reciban Por la fe Y claramente Se lo dice Nuestro Salvador Al apóstol Pablo Que es en mí El perdón De pecados Y herencia Entre los santificados Gloria a su nombre Gloria al Santo de Israel Gloria por sus muchas misericordias Gloria, gloria a su nombre Porque al testificar a usted De Jesucristo Es lo que hace Abrir los ojos A proclamar que se conviertan Proclamar que reciban A Jesucristo Es la fe A Jesucristo El Señor Gloria al Santo de Israel Gloria a su nombre Maravilloso su nombre Porque esta es nuestra tarea No quedó ahí Ni termina con el apóstol Pablo No termina con el apóstol Pedro No termina con el apóstol Juan No termina con Jacobo No termina con ninguno De los apóstoles Disípulos y seguidores del Maestro Sigue estando en medio De este tiempo Hombres y mujeres Que somos llamados A predicar y anunciar El Evangelio de Jesucristo Y no predicarnos A nosotros mismos Por eso vamos hoy también A decir en nuestra defensa No nos predicamos A nosotros mismos No nos interesa Dar a conocer La nuestra vida Para que muchos lleguen No queremos colocar flores Ni adornar Ni tampoco queremos adulterar La palabra del Señor Ni queremos venir con astucia Aquellos que nos oyen Queremos venir con palabra de Dios Con las sagradas escrituras Con el poder de su gloria Con el poder de su santo espíritu Anunciar que en Cristo Jesús Hay salvación y vida eterna Y Él nos limpia de nuestros pecados Nos saca de nuestra condición De inmundicia De pecadores Alejados de la presencia de Dios Y nos hace cercanos Nos reconcilia con el Padre Y nos coloca A nuestra vida Una promesa de vida eterna En gloria Santo es el nombre de Dios Santo es su nombre Santo es su nombre Gloria a Dios para siempre Gloria a Dios para siempre Porque esta batalla constante Que llevaba el apóstol Pablo No se ha acabado Esta batalla constante Que llevaba De poder llevar esta palabra De que fuera ella La que hablara por sí sola De que fuera ella Que declarara Que a través del Antiguo Testamento A través de los profetas Dieran a conocer al Mesías Dieran a conocer al Salvador Del mundo Y colocárselo también En la mirada de los judíos Que ellos mismos Habían crucificado al Salvador Que ellos mismos Habían crucificado al Mesías Pero no querían ver No querían visualizar Entonces el Señor dice Anda los gentiles Hazles a ver Que llegue este río De buenas nuevas A los hombres Que no tenían oportunidad A los que estaban alejados Ahora hazlos cercanos Invítales a ser parte De este conocimiento De esta gran verdad Gloria a su nombre Para que abra sus ojos Para que se conviertan De las tinieblas Y de la potestad de Satanás Para que reciban Por fe Que es en Jesucristo El perdón de pecados Y herencia Entre los santificados Gloria a su nombre Bendito es el nombre Del Señor Damos gracias Por esta palabra Damos gracias Porque queremos animar A los que son predicadores A los que aún quizás Están en sus casas Y por causa de esta pandemia No han salido A predicar No se nos ha permitido Hacerlo tampoco Por obediencia Por respeto Por cuidarnos También a nosotros mismos Pero hay muchos Ya que han perdido Hasta el deseo De hacerlo Que ya no quieren Vencer los miedos Que ya no quieren Quebrantar Esas barreras Que se nos ponen Para poder dar A declarar A este salvador Del mundo Y usted Quizás amigo O amiga Que se ha topado Con este canal Palabra Viva Y ha escuchado Predicaciones De nuestros hermanos Aún Del tema Que se está exponiendo En esta hora Déjeme decirle Que aquel Hombre Que está lejos de Dios Pero cuando alumbra La palabra de Cristo En su vida El hombre es transformado Cuando llega al corazón Porque no queremos Hacerle participantes De una religión En ninguna manera Porque aún la escritura Nos señala Que ni los religiosos Heredarán el reino De los cielos Por eso es importante Que el que cree En Jesucristo Crea que le hay Que somos galardonador De los que le buscan Así nos señala Su palabra Ser parte De ese galardón Reservado Para los que aman Su nombre Bendito es el nombre Del Señor Aquel que está Empapado Aquel que está Alejado Aquel que está Empapado en pecado Alejado De la presencia De Dios Cristo Jesús Cristo Jesús Tiene hombres y mujeres Declarando Este gran evangelio Para que alcance A todo lugar A todas las naciones Hasta el más Alejado rincón De todos los lugares Esta palabra Tiene que llegar Y ha llegado Muchos lugares ya Para salvación De los hombres Para darle Libertad A nuestra vida Para libertarnos Del pecado Y su horrenda Y su horrenda Condenación El Señor Les bendiga Mis amados hermanos Sea usted fortalecido A través de esta palabra No se confunda Su corazón No tenga miedo Su corazón Creer en Dios Dijo Salvador Jesucristo La palabra El título de esta palabra Era la palabra De reconciliación No lo olvide Se nos ha encargado A nosotros La palabra De reconciliación De llevar Esta palabra Por doquier No se avergüence De dar a conocer Al Salvador De su alma No usted No coloque Barreras A veces queremos Llegar a ser Como los grandes Predicadores Que logramos Divisar En estas redes Sociales Hay tantos Predicadores Que son usados Para la gloria De Dios Pero déjeme decirle Que Dios Toma nuestra vida Y nos va mostrando Las formas Y nos va Intruyendo A través de su palabra Y cada uno Es usado Conforme A las bondades De Dios Comenzamos Aprendiendo Como niños Y Él nos va Perfeccionando Durante esta carrera Pero que en esa carrera No se pierda El gozo No se pierda El gozo Para poder Entregar Esta salvación Y hacerlo Con toda dedicación Y como decía El apóstol Pablo No estimando Nuestra propia vida Llevar esta palabra Adelante Ojalá tuviéramos Esa fortaleza Y esa certeza De que Nada nos moverá Para seguir anunciando Este evangelio de gloria El Espíritu de Dios Nos ayude Y llevemos adelante Esta grande Y hermosa tarea Esta gran Y hermosa responsabilidad Esta gran Es importante Labor Que el Señor Nos dejó El Señor Nos bendiga Y aquel que ha escuchado Bueno Y que no ha No ha estado convertido Esperamos en Dios Que realmente La palabra de Cristo More en su corazón Y sea parte De los salvados De los redimidos Y parte De los obreros De esta obra Para seguir Anunciando Esperando las redes Y también Pueda ser Un pescador De hombres El Señor Les bendiga En gran manera Ahora vamos a pasar A escuchar Otra alabanza Para volver Prontamente Y así Despedirnos Y también Hacer una oración De hacer Como nos sentimos El Señor Les bendiga Vengo a suplicar De ti Señor Que me querremos El Señor En su amante rezo Mi Señor Cono en su amante Eseño Cono en su amante Me ha dado tantas cosas, mi precioso Jesús, me ha dado fe, me ha dado paz, me ha dado amor, me ha dado el foco, me ha dado tantas cosas, mi precioso Jesús, me ha dado tantas cosas, mi precioso Jesús, me ha dado paz, me ha dado paz, me ha dado paz, me ha dado tantas cosas, остан safeguard AGوا en tu Luna. ¡Gracias! 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 De mi hermana Mariela Vargas Ella está por COVID Tiene 5 meses de embarazo Y también está hospitalizada Con forma delicada de su salud Así que seguimos orando No hay que desmayar en nuestras oraciones Por mi hermano Pedro Sí, vamos a seguir orando por él Para que el Señor le llene de fuerza Sea aumentada su fe, sea fortalecida Y para que también Sea renovada esa fuerza en mi hermano El Señor bendiga en gran manera A mi hermano Pedro Por mi hermana Ingrid También vamos a seguir orando Por mi hermana Ingrid El Señor también Obre en su corazón Obre en su vida Fortalezca cada día más esa fe Y estaremos orando constantemente No lo vamos a dejar de hacer Y por mi hermana Michelle Esta joven es de acá de Cabildo Y ella fue madre hace unos poquitos días atrás Pero me da el parecer Que ella estaba contagiada de COVID Sea así o no Se haya contagiado en el hospital No sabemos Lo que sí sabemos Es que necesita de nuestras oraciones Que Dios tenga misericordia Sale su vida Y guarde tanto a su vida Como a la de su bebé Así que el Señor nos bendiga Y nos ayuda a orar unánimes Por ella también Por mi hermana Por mi hermana Ilian Novoa Que es suegra de la cuñada De mi hermana Angélica Que el Señor le bendiga Que el Señor le bendiga en gran manera Se le ha presentado una enfermedad Y queremos que Dios A nuestro Padre Misericordioso y lleno de bondad Oh buen Dios y eterno Padre En esta hora A través de su gran amor A través de la misericordia De su Hijo Amado Jesucristo Nos presentamos Nos colocamos delante De su presencia Con nuestros errores Con nuestras faltas Señor Para que primeramente Las perdone Las limpie Y nos permita hacer Esta oración con fe Y nos permita Padre Celestial Estar libertados Para que nuestras peticiones Lleguen delante De su trono de gracia Oramos por nuestra hermana Mariela Agüero Por nuestra hermana Camila Vera Por hermano Pedro Por mi hermana Ingrid Por Michelle Por Ilian Novoa Cada uno de ellos Oh Señor Llevan a carga Llevan a cuesta Estas enfermedades Tú les conoces Una cosa Una enfermedad Es depresión Otras por COVID Para Celestial Otras cáncer Padre Amado Otras otras enfermedades Pero usted tiene El dominio Y el gobierno de todo No hay nada Que se escape Delante de sus ojos Por eso venimos Delante de su presencia A rogar misericordia A rogar piedad A implorar de su buena amor A implorar de su buena voluntad Que su misericordia Alcance a cada uno De mis hermanos Para levantamiento Para fortaleza Para que se renueven Sus fuerzas Para que la salud Queremos hacer nosotros Tú Dios Todopoderoso Lo haces Lo cumple Lo regenera Lo haces de nuevo Y creemos fielmente Que es así Por eso dejamos En tus manos A cada uno De mis hermanos A cada uno Del que está necesitado A cada uno Que necesita De tu mano De gloria Y de poder Padre Celestial En medio de estos tiempos Creemos en tu presencia Creemos en tu buen amor Creemos en tu benevolencia Creemos en tu gloria Y gran majestad Padre eterno Por misericordia Tu gloria maravillosa Descienda poderosamente Donde se encuentre Cada uno de ellos Levante para gloria De tu nombre Y en el momento Que ellos reconozcan Padre Que están con salud Ven y se vean bien Que tú les has sanado Reconozcan que es Su Dios de poder Que es su Dios Misericordioso Que ha extendido Su mano Su mano Para levantarle Para sanarle Para sacarle En victoria Por misericordia Bendito Jesús Tu buen amor Tu buen amor Nos sustente Tu buen amor Nos mantenga en pie Tu buen amor Nos ayude Cada día al clamor Y a la petición Por nuestros hermanos Por piedad Bendito Dios Y así también Se ha bendecido Cada uno de mis hermanos Que son constantes En este programa Señor En este canal Palabra Viva Bendiga a cada uno De mis hermanos A mi hermana Mariela Vargas A mi hermana Alicia Molina A mi hermana Carmen Torres A mi hermano Walter Delgado Mi hermana Gloria Pérez A mi hermano Pedro Correa Hermano Sebastián Ramírez Y a cada uno Mi hermana María Áviles Mariela Molina Patricia González A cada uno De ellos Oh Señor El Señor Les bendiga En gran manera Por su fidelidad Por su constancia Por su compañía Por Padre Celestial Porque ya nos hacemos Cercanos Somos una familia En la fe Bendiga Bendiga Y toda necesidad Sea suplida Toda necesidad Padre Celestial Sea tocada Por usted Padre Padre Celestial Por misericordia Tu hermoso amor Tu hermosa bendición Sobre cada uno De sus hijos Padre Eterno En el nombre De Jesús Mi buen Dios Y eterno Salvador Amén 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 No se canse De la noche Y será Y será Si así Dios Lo permite Si así Dios Nos brinda Salud Y si así Dios Nos brinda Su hermosa misericordia Será hasta un próximo viernes Que el Señor de paz Le guarde Que le bendiga Desde hoy Y para siempre Nos vemos Hasta el próximo viernes Si Dios quiere Hasta luego Hoy que vivimos Tiempos difíciles Hoy que vivimos Tiempos de horror Terremotos Y pestilencia Abre sin pena Por todo lugar Mas yo te digo Que aunque venga Lo que venga En los perros de Cristo Seguro tú estás Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por ti ¿Quién contra mí? Ategrate hermano Somos más que vencedores El diablo subvencido Cristo a ti Si Dios es por nosotros Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por ti ¿Quién contra ti? Alégrate hermano, somos más que vencedores El amor es un vencido, Cristo tiene el poder Voy a medirte, cuando has creído en un Dios grande Y vencedor, no desmayes, sigue adelante Él con su mano te sostendrá Caerá a mí y despirra tu diestad Este destino que a ti no llorará Si Dios nos lo pasó, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos lo hizo, ¿quién contra ti? Alégrate hermano, somos más que vencedores El amor es un vencido, Cristo tiene el poder Si Dios nos lo hizo, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos lo hizo, ¿quién contra ti? Alégrate hermano, somos más que vencedores Él es el respiro, Jesús tiene el poder Feo cuando vencedores El amor es un vencido, Cristo tiene el poder Mi Senado En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa Casa de Pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed a más. Transmitido todos los días viernes a las 22 horas, y me conduce Jessica Contreras.